suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like circula en las redes sociales un jocoso vídeo en el que el expresidente de la república dominicana y miembro del comité político del partido de la liberación dominicana pld a ver david fernández mirabal hace una crítica al costo de la tarifa eléctrica voy más rápido que la tarifa eléctrica porque como vamos terminaremos comiéndonos un cable expresó fernández en el audiovisual gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias